...de este escenario, no se lo pueden perder. Y les queremos contar algo sobre la persona que viene y también sobre los que se fueron. Sobre Magalí, sobre Nahuel y el próximo que es Camilo, que ahora les voy a contar sobre Camilo. Pero queremos decir que ellos fueron programados por la Dirección General de Enseñanza Artística. Así que gracias por haberlos traído, semejantes artistas. Y el que viene ahora es Camilo. Lo vamos a ir invitando a que pueda subir al escenario mientras vamos contando sobre él. Él es un músico argentino muy reconocido, tanto por su guitarra como también por sus obras. Entre sus 29 galardones se destacan 13 primeros premios internacionales en interpretación obtenidos en Italia, en España, en Uruguay y en Argentina. Uno de ellos compitiendo contra sonistas de todos los instrumentos. Así que impresionante el talento de estos chicos. ¡Fuerte el aplauso para Camilo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.